Vamos con lo que sigue chicos Bien chicos, ¿cómo vamos a hacer esta sección? Vamos a tocar de la primera cuerda atrás el número 14, 12 de la segunda Después 10 de la primera, 12 de la segunda Después 10 de la primera, 11 de la tercera Después vamos a tocar 12 de la segunda y luego de la cuarta Y finalizamos en el 11 de la tercera cuerda Y aquí vamos a hacer un sub picking de la siguiente manera Vamos a tocar quinta cuerda, quinta 14, 12 de la cuarta y 11 de la tercera 12 de la segunda y 10 del primero Después vamos a hacer un slide del traste número 14 al 17 de la primera cuerda Pull off al traste número 14 de la primera cuerda 15 de la segunda y 14 de la tercera Cuando llegamos al 14 de la tercera vamos a hacer un slide nuevamente al 11 Y vamos a tocar 12 de la cuarta y 11 de la tercera Quedaría de la siguiente manera Y para finalizar Sería traste número 14 de la quinta cuerda, 12 de la cuarta y 11 de la tercera Y bend en el traste número 12 de la segunda cuerda Subimos, bajamos y debemos hacer un bend Ahora vamos a hacer un hammer On del traste número 13 al 16 de la tercera cuerda 15 de la segunda 13 de la primera Y vamos a hacer un bend en el traste número 17 de la primera cuerda Tocamos traste número 16 de la primera cuerda Y volvemos a hacer un bend de medio tono Es decir hasta acá Muy lento Vamos a hacer toda esa sección muy lento chicos Comenzamos en 3, 2, 1 Muy bien chicos hasta aquí vamos Excelente Recuerda dejar tu like Tu manita arriba Suscribirte Compartirlo con tus amigos Y vamos con lo que sigue Bien Ya que finalizamos aquí en el bend de medio tono Vamos a hacer lo siguiente Igual un bend de medio tono Bajo Ahora primera cuerda traste número 14 16 Y vuelvo a hacer un bend Ahora vamos a hacer un bend de un tono En el traste número 19 de la primera cuerda Después en el traste número 18 Y luego vamos a tocar traste número 19 con vibrato en la segunda cuerda Después vamos a tocar la segunda cuerda Después vamos a tocar segunda cuerda traste número 17, 19 Y hacer un bend En el traste número 19 de la segunda cuerda Y vamos con el traste número 19 con vibrato en la segunda cuerda Y vamos con el siguiente líquido En la segunda cuerda vamos a hacer un hammer on pull off del 17 al 19 De la tercera cuerda De la tercera cuerda vamos a tocar traste número 18 17 de la segunda Y 19 de la segunda Después repetimos en la segunda cuerda el mismo patrón Pero ahora vamos a tocar en la segunda cuerda traste número 16, 17 Y de la tercera cuerda traste número 18 Y después vamos a hacer hammer on pull off del traste número 14 al 16 de la segunda cuerda Después vamos a tocar de la tercera cuerda 17 14 de la segunda 17 de la tercera 16 Y 14 de la tercera Y vamos a hacer un bend en el traste número 16 de la tercera cuerda Quedaría de la siguiente manera Vamos con lo que sigue hecho Vamos a hacer un bend en el traste número 16 de la tercera Después vamos a tocar 14 de la primera 17 y 14 de la segunda Y vamos a hacer un bend en el traste número 16 de la tercera Vamos a hacer el bend Regresamos y hacemos un pull off al 14 de la tercera Y volvemos a tocar 16, 14 Vamos a hacerlo todo muy lento chicos Comenzamos en 3, 2, 1 Vamos con lo que sigue En la primera cuerda vamos a hacer un slide rápido del 17 al 19 y de regreso Y después vamos a hacer un hammer on pull off del 14 al 17 Después vamos a tocar de la segunda cuerda traste número 17 De la primera cuerda 14 y volvemos al 17 Y volvemos a hacer un hammer on pull off del 14 al 17 de la segunda cuerda Quedaría así Después vamos a tocar de la tercera cuerda 17 14 de la segunda y 17 de la tercera Después 16 y 14 de la tercera De la siguiente manera Después vamos a hacer un bend de ir y regreso En el traste número 16 de la tercera cuerda Y vamos a hacer al finalizar un pull off al 14 de la tercera cuerda Después de la cuarta cuerda vamos a tocar el traste número 16 Después 16 de la tercera cuerda Y finalizamos en el 14 de la tercera Quedaría muy lento de la siguiente manera Y para finalizar Vamos a tocar de la cuarta cuerda traste número 16, 14, 15 Perdón 16 de la quinta Y vamos a tocar 15 de la cuarta cuerda Pero vamos a hacer un bend solamente de medio tono muy rápido Vamos a hacer el bend rápido Ida y regreso Y después empezamos a bajar medio tono muy lento Quedaría ahora sí Todo de la siguiente manera Y para finalizar Uff, está cansado el solito chicos Pero bien Respiramos Y seguimos tocando Ahora lo que sigue Ya que finalizamos en este bend Vamos a hacer un hammer on del traste número 15 al 16 de la cuarta cuerda Después hammer on del 14 al 16 de la tercera cuerda Después vamos a tocar 14 y 17 de la segunda cuerda Y de la primera cuerda vamos a tocar 14 16 y vamos a hacer un pull off del traste 19 al 16 y al 14 de la primera cuerda De la siguiente manera Vamos a tocar traste número 15 de la segunda cuerda Y lo vamos a repetir Vamos muy lento 3 veces Nuevamente Y en la última Vamos a tocar primera cuerda traste número 14 16 Y vamos a hacer un slide al 19 de la primera cuerda Después vamos a hacer un pull off al 16 de la primera cuerda Después 18 de la segunda 19 de la tercera Cuando llego al 19 de la tercera voy a hacer un slide al 16 de la tercera Pull off al traste número 13 de la tercera Hammer on al traste número 16 de la tercera Y voy a hacer un bend unísono Tercera cuerda traste 16 y 17 de la segunda cuerda Muy lento quedaría de la siguiente manera Bien chicos y de esa manera terminamos todo el primer solo de Friedman Bien chicos vamos a hacer el solo de una manera muy lenta, completo Para terminar y empezar con el siguiente solo Así que hazlo conmigo o vamos a prestar mucha atención Vamos muy lento Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno Música Y de esa manera finalizamos este solo de la próxima solo chicos, recuerda dejar tu manita arriba, suscribirte, compartirlo con tus amigos y vamos con el que sigue.